En una operación coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila ejecutó el traslado de 150 reclusos al centro penitenciario de Monclova bajo una estricta medida de seguridad y la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos. Del total de reos, 117 son provenientes del penal de Saltillo y 33 del de Pedras Negras. La apertura de candados y el resguardo de pertenencias inició a las 3 de la madrugada en ambos centros varoniles. El proceso fue supervisado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Esta medida permitirá una mejora continua en la operación del sistema penitenciario del Estado, además de facilitar a los reos y sus familias el estar recluidos en un centro más cercano a sus municipios de origen. Alrededor de las 3 horas del 20 de diciembre del año en curso, se dio inicio la apertura de candados con los protocolos de seguridad en cada uno de los centros varoniles, así como la recolección y resguardo de las pertenencias de los internos. Alrededor de las 5 horas, tanto de Saltillo como de Piedras Negras, partieron autobuses transportando a los reos hacia el centro penitenciario ubicado en Monclova, bajo un resguardo de vigilancia integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Civil de Coahuila, Policía Penitenciaria de Coahuila y para cada uno de los traslados se contó con el apoyo de una ambulancia. Alrededor de las 7.15 horas, llegó al centro penitenciario de Monclova el contingente originario de Saltillo, en donde se procedió a instalar a los 117 reos. Posteriormente, a las 7.30 horas, arribó el contingente procedente de Piedras Negras. En ambos traslados, el reporte de las autoridades fue sin novedad. El traslado fue dirigido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, contando con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El centro penitenciario de Monclova fue cedido mediante un acuerdo de destino del gobierno federal al gobierno de Coahuila durante el pasado mes de abril del 2023. Al respecto, el alcalde Mario Dávila informó sobre la llegada de los nuevos reclusos al centro de reinserción social de Monclova, prevista para este mes de diciembre. Señaló que la instalación de los primeros internos procedentes de distintas zonas del Estado están en marcha y dijo que la gestión del centro ha pasado a ser competencia estatal. Bueno, aquí lo primero es que nosotros trataremos de conservar la circunstancia social que se da de normalidad, que no haya ninguna alteración que pueda provocar alguna situación extraordinaria y en ese sentido es como estamos colaborando. Nosotros hemos instalado ya una patrulla ejidal que va a estar recorriendo esa zona y pues trabajar en coordinación con el Estado. Ellos serán los encargados de toda la cuestión administrativa, de toda la cuestión informativa, de la funcionalidad del propio penal y bueno, pues es una modalidad ahora que se da a raíz de que la Federación entrega al Estado este penal y a partir de este momento ya está considerado como una pertenencia estatal. Y bueno, pues en ese sentido estaremos colaborando en la necesidad que tenga la zona y pues resguardar siempre la paz y la seguridad de los ciudadanos. Para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt. Bueno, sí, este operativo inició muy temprano, a las 3 de la mañana salieron de los penales de Saltillo y de Piedras Negras, llegaron a Monclova alrededor de las 7, 15 de la mañana y pues bajo una estricta seguridad, bastantes unidades, patrullas de la Policía Civil de Coahuila, también de la Guardia Nacional, unidades del Ejército Mexicano, en fin, fue un fuerte despliegue de seguridad el que se realizó. Y bueno, ya nos había anticipado el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Federico González Montañez, de que sería ya en este mes cuando se trasladaría, dijo en ese momento, a más de 150 reos. Y bueno, lo que estamos dando cuenta es que son 150 y bueno, nos dicen que la totalidad son personas que fueron privadas de su libertad y que vivían aquí en Monclova y los diversos municipios de la región centro de Coahuila. A todos ellos se les preguntó si querían trasladarse para acá, para el penal de Monclova y obviamente dijeron que sí. ¿Y por qué? Bueno, porque esto va a ayudar a las familias a no tener que hacer fuertes gastos para trasladarse donde estaban anteriormente, que era al penal de Saltillo o al penal de Pedras Negras. Sus familias gastaban grandes cantidades de dinero. Y bueno, ese es uno de los objetivos que se trazaron, ¿verdad? de traérselos para acá para que las familias no tuvieran que hacer fuertes gastos de dinero. Y pues, enhorabuena porque ya están aquí, las familias van a poder ver más periódica, más periódicamente. Lo que también se nos informó que llegaron y pues de inmediato pues se les dio el almuerzo. Y también otra cosa que nos comentan es de que es el único traslado que se va a realizar en lo que resta de este año. Pero suponemos, porque el centro penitenciario es muy amplio, muy extenso, de que van a llegar en el 2024 más reos de diferentes centros penitenciarios de Coahuila, porque también otro de los objetivos es desahogarlos, que no estén tan llenos los penales de otras partes del Estado. Y pues el de Monclova tiene una capacidad creo que superior a los para los mil reos, más de mil reos se pueden hospedar ahí. Y bueno, pues finalmente ya ocurrió esto después de que el edificio del Ceferezo número 10, que era el nombre que tenía este penal, pues ya tenía sin utilizarse alrededor de ocho años. Así que pues Monclova de nueva cuenta ya tiene un penal, el cual a partir de hoy empezó a funcionar de manera oficial.